Aquí no hay ni una vaca. No, Enrique, no hay vaca. Pero ni una, aquí en la vaca hay pollo, mira, mira para allá. No, pollo no, pollo, los pollos los hemos dejado, no hay ni una vaca. El maestro sabe que no, que no me ha quedado sin vaca, que no me ha quedado sin vaca, que tengo vaca. Aquí hay vaca. Aquí hay vaca. Aquí hay vaca. El maestro tiene una ganadería, no solo la de pollo, tiene una ganadería de verdad. De vaca. Escondido, oculto. Además, le llega a la vaca la hierba a la barriga. ¿Sí? Arroba B. ¿Dónde, maestro? Por eso yo este año no ha destetado más tarde. ¿El último que ha destetado en España? Bueno, pues, ¿qué quieres? Un poco más y no de allá. Hay un refrán en el campo que dice que cuando llueve hay que coger el agua. Sí. Y cuando hay comida, la tengo que aprovechar. Claro. Y aprovecho las vacas con los becerritos para que cuando destete este año, los becerros van a ser más grandes que en ningún año. Uy, entonces el verdadero este año va a ser terrible. Va a ser terrible. A ver, maestro, ¿dónde va ahora? Mira, que te iba a enseñar la comida que hay aquí, para mis vacas. ¿Y tú que no tengo vacas? No, por eso no hay vacas. Estaba comida aquí. Mira. Mira, esto es una maravilla. Mira, Enrique, esta es la semilla. Sí. Esta es la semilla que se come la vaca. Eso ya lo ha explicado. No, no, pero esta es. Esta está entera. Aquella estaba ya comida. Ahora está entera. Ya está. Pues no, ya no te lo explico más. Nada, no. ¿Tú tienes aquí muchos pibos de esos que son aguas? Claro. Toda la vega esta y la otra vega está llena de pibos. Pero no veo ni una gota de agua. Tú no tienes agua en los pibos. Pero, Enrique, ¿cómo no va a ver una gota de agua? Tendré que llamar a Francisco que abra, le dé el botón. Porque esto es automático. Todo. Todo está automatizado. Aquí no hay nada manual. ¿No? Esta finca está toda electrificada por ordenador. Ah, por ordenador. El maestro es muy moderno. Perdico, dale al botón de riego de allí de casa, para que salgan los pibos, ¿vale? Es verdad. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero eso qué es? ¿Esto qué es? Ah, Riquel. ¿Ya me ha engañado otra vez? Que no te he engañado. Que no, que viene el agua. Que me ha engañado. Me ha engañado esto. ¡Corre, corre! No es por ordenador. Tiene una llave. Que no. Mira el ordenador. Mira el ordenador. ¡No! Sí. Que esto tiene que... ¿Cómo que no? ¡Agua! ¡Agua! Ya me ha engañado a veces. Que como va a estar enchufada el ordenador toda la vida. No, mira. Qué harto. Mira, maestro, mira. Ahora verás. ¡Agua va! ¡Toma! ¡Cuidado! 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 ¿Qué como ha puesto el cámara? Ya, ya, he puesto el sombrero. Ordenador automático. Automático. Maestro, yo he sido sin ver ni una vaca. Ya la verdad, Riquel, no te preocupes. No tiene nudo eso, maestro. ¿Cómo va a quitar? ¡Qué barbaridad! No, Riquel, esto no toques. ¿No? No toques. Eso no hace parte de tu cara. ¿Ah, saltamos? No, ¿qué coño va a saltar? No, ¿no? Que tú estás muy... Yo estoy muy mayor. No, tú y yo. ¿Qué haces, maestro? Esto está organizado, Riquel. ¡Uy, mira, mira! Tiene aquí un agujero. ¡Ay, qué inteligente, maestro! No, inteligente Ignacio. Ah, ya me extrañó a mí. Ya me extrañó. ¡Mire, mire, mira! Y no tienes que quitar nudos, maestro. ¿Pasa uno con el sombrero y todo? Ahí está. ¿No ves tú al fondo palmera? Pues ahí, ahí es donde están las vacas metidas. ¿Eso es un vivero? Un vivero. Y mi amigo Alfonso me lo ha dejado porque está de pasto hasta las manillas. ¿Tú sabes lo que son las manillas? Las manillas, no. Las vacas. Ah, las manillas de la vaca. Entonces las vacas del maestro están en un vivero. Están ahí, en La Gloria. De Baja de las Parmesas. De Baja de las Parmesas. Como si estuvieran en el... En el paraíso. En el trópico. En el trópico, no, es de trópico porque hay frutos, frutales de trópico. No, mire, si están en un vivero comiendo hierba, hay fruta aquí. Claro, pero comiendo hierba. No, fruta no, Michelle. Fruta no. Como hay como a una fruta ahí... Esa del vivero. Esa del vivero. No diga que comen fruta. No, no vayas a meter la pata, Riquel. No, yo qué sé. No diga, que comen fruta. Es que las vacas mías no son monos. No. Me veo un poquillo torpe. Ah, maestro, estoy fenómeno. Está bien. Hombre. Ese salto ha sido de... Mientras no haya toro, maestro. No, 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 está bien. Mientras no haya toro, estoy fenómeno. Vale, vale. Te ves un poco cansado, ¿no? ¿Qué cansado? No, está bien. Sí, mete la barriga. Venga, vamos. A tu vayas velas, eh. Oye, maestro, esto es un campo de minas, está lleno de majá. ¿Ve cómo está todo? Claro, en el campo siempre tiene las vacas. Está todo lleno de majá. Las majá de las vacas. Sí. Que es donde las vacas van a festear y a echarse tierra en los lomos para que se vayan las moscas. ¿Y es donde suelta la majá? Y es donde suelta la majá. O sea, que este es el cuarto de baño de la majá. El cuarto de baño, el cuarto de aseo. El cuarto de aseo de las vacas. Tú nos dices que yo no tengo vaca, cojones. ¿Qué le has hecho yo? Tú, maestro, hay un lago ahí. Sí, Enrique, ¿tú te crees que esta finca tiene de todo? Tiene un lago en la ganada. ¿Un lago? El lago como el de las monjas. Sí, el que pasan los toros nadando. Los toros, aquí pasan las vacas y las cucarachas. Este es más chico, ¿eh? Hombre. Esto toca hasta aquí. Mira, y tiene rano. Rano, rano, ¿has visto? Mira, tiene rano. Este es el lago del maestro. No es igual que el de las monjas, que pasan los toros nadando, pero bueno, aquí en cuando en cuando se mete una vaca. Este es un lago jacuzzi. Entra un ozor. Mira, un jacuzzi. Sí, tú sabes los masajes que dan los jacuzzi. Claro, el lago del maestro. Este es el lago de la ganadería. Y además tiene profundidad, ¿eh? Aquí te caes y te jodas, Ríos. ¿Dónde están las palmeras? Ahí las tiene. ¡Qué barbaridad, maestro! Pero si esto es el Caribe. Esto es el paraíso terrenal. ¿El paraíso terrenal de las vacas? Y esto es como si estuviéramos las Bahamas. Más o menos. ¡Qué barbaridad! Tenemos hasta coco. ¡Hasta coco! ¡Hasta coco! Hasta coco y dátiles. ¿Dátiles? Dátiles también hay. ¡Qué barbaridad! Mira, Enrique. Pero si estas palmeras donde han salido. Mira qué maravilla, Enrique. Aquí, verdad. Pero aquí tampoco hay ni una vaca, maestro. Bueno, es que aquí esto es muy grande. Hay mucha hierba y se esconden las vacas. Aquí calladito. Esto es de verdad. Bueno, ¿cómo de verdad? Tú te querías que era de montaje. ¿De verdad? ¿Qué vas de montaje? Mira la cantidad de palmeras que hay aquí. Fíjate lo fresquito que está la vaca aquí, Enrique. ¡Qué barbaridad! Mira la palmeras que hay. No, no. Esto no es palmera. ¿Ah, no? Esto no. Esto es... ¿Esto es aguacate? No. Ah, no. De estos... Ficu, ficu. Ficu. Ficu lo no sé. Sí. Ficu o ficu. Ah, ficu. 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 En inglés. En inglés. Ficu. Ficu. Ah, estos son ficu. Estos son palmeras. Palmeras. Estas son palmeras de... ¿De otro tipo? No, no, no. Este es otro tipo. Esta es del Caribe. ¿Del Caribe? Estas son las palmeras del Caribe, Enrique. Andando por la finca del maestro hemos llegado al Caribe. Enrique, espite tú la sombra tan maravillosa que tiene la vaca aquí. ¡Qué barbaridad, maestro! Esto es la selva amazónica, maestro. La selva, la selva, Enrique. Pero aquí, ¿dónde están las vacas? A ver si sale una vaca. Cuidado, maestro. Ah, bueno, Enrique. Estás muy moca tú, eh. A ver si sale una vaca por ahí. Por aquí tienen que salir. Esto está lleno de pisar. Maestro, aquí están las vacas como si pasaran el verano en el Caribe. Dátil y como coco. Uy, esto está más pero... ¿Qué ha cogido uno verde, hijo de puta? No, este está más duro. Esto está muy áspero, maestro. Usted no está áspero, picha. ¿Las vacas se lo comen? Cuando se caen al suelo. Métete en el bolsillo alguno que es tú lo que vamos a comer. Siempre que venimos acá a hacer maestro, tenemos que buscarnos la vida para comer algo. No, hombre. Está la cosa cortita. Este viene en vallado, guillo. ¡Corten! Nos ha desayunado. Nos ha dado tiempo. Claro. Y ya he visto yo los dátiles y se ha tirado para ellos como un mochuelo. Están buenísimos. Pero están buenísimos. Lo que pasa es que se te queda la boca más esto que... Vamos. Se te queda la boca. Se te queda la boca. Que hasta aquí hemos terminado de reportar ya. Mañana seguimos en la segunda capilla. Gorila en la niebla. ¿Esto es como gorila en la niebla? ¿Vacas en la niebla? ¿Vacas en la niebla? Maestro, ¿cómo ha dado con esto? Si el guirio es mi palmera. Y bueno, esto no es nada. Esto es para allá no veo lo que hay. ¡Qué barbaridad! Para allá hay... Mira, mira. Mira. Mira, ¿dónde está? Mira. Mira. Mira, se queda pegado. No veas la chunga que tiene. ¿Es pegamento? Esto no se le puede dar a la gente que tenga azúcar. No. ¿Por qué palma? Acá. Azul, la insulina. ¿Qué va a pegar? Pegamento. ¿Pegamento? Esto es más que tátiles, es pegamento. No veas la chunga. No veas la chunga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!